Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna se adelanta a Chivas, el director técnico que buscan, y ya le dijo no al rebaño sagrado. ¿Quién es el entrenador por el que Santos Laguna le lleva la delantera a Chivas? Se trata de Diego Coca, ex entrenador de Atlas, y además quien ya tuvo su paso por la selección mexicana, pero que en estos momentos se encuentra sin equipo y había entrado a la órbita de Chivas según medios como Nación Futbol. De hecho, en días pasados se hizo viral la noticia de que el entrenador argentino estaba siendo contemplado por el club deportivo Guadalajara para reemplazar a Fernando Cago. Y es que hay que recordar que la salida de este entrenador de Chivas se dio de la peor forma posible, ya que cuando empezaron los rumores de su salida, Cago los negó para tan solo unos días después partir a Argentina a firmar con Boca. De esta manera, el equipo quedó sumergido en el caos sin su timonel, o al menos eso se pensaba hasta que llegó el director técnico interino Arturo Ortega, quien le cambió la cara al club y los tienen imparables, por ello el banquillo en Chivas es, en esos momentos, uno de los que más genera suspenso en la Liga MX. Y si bien, todavía no es un hecho que Aleko y Raragorri ya se lo ganó a Mauri Vergara, fue el propio Diego Coca quien ya descartó a Chivas. En el fútbol, todas las suposiciones no son reales, no me siento identificado con Chivas, no podría dirigirlos, yo me siento identificado con Atlas, no sé qué es lo que hacen para encontrar trabajo, pregúntales a ellos. Por otro lado, Ignacio Ambris reveló cuál es el objetivo de Santos Laguna de cara a la recta final. A falta de tres encuentros para finalizar su participación en la fase regular del torneo, los laguneros han acumulado apenas 10 unidades y con un partido más se ubican en la misma línea, que Pachuca y FC Juárez y solo un punto por encima de Querétaro. Luego del encuentro ante los sinaloenses, Ignacio Ambris, entrenador de Santos Laguna, se refirió a esa situación y reconoció que su equipo deberá de luchar para no terminar el certamen en la posición más baja de la tabla de posiciones. Nos quedamos cortos, muy cortos en puntos, lucharemos mucho por no quedar en el último lugar con estos nueve puntos, ¿qué quedan? Nada fácil, pero tampoco es imposible sumar esos nueve puntos para no quedar en el último lugar, manifestó Ambris. En tanto, dio a entender que una vez terminada la participación de Santos Laguna en la apertura, tomará una decisión con respecto a su continuidad en el club. Como lo dije en la rueda de prensa pasada, haré un buen informe, entregarlo al club, después tomar las decisiones que se tengan que tomar, pero ahorita seguir trabajando, que los chicos no bajen la cabeza, estar en otro ánimo, agregó. La hoja de ruta de Santos Laguna indica que el próximo sábado 2 de noviembre, deberá visitar nada más, nada menos que a Cruz Azul, líder del campeonato. Posteriormente, recibir a Chivas en el martes 5 y cerrar en Casa de Querétaro el viernes 8. Por último, nunca en su vida vivió en Torreón, dice Gustavo Mendoza sobre Aleko Irraragorri. El comentarista de Fox Sports originario de Torreón, Gustavo Mendoza, criticó a Aleko Irraragorri por no haber vivido en Torreón. Lo que siente Aleko es algo muy diferente a lo que siente un lagunero de verdad. Mendoza recordó que Santos Laguna tiene una historia antes de Irraragorri. Para empezar, Santos existe mucho antes de que Irraragorri llegara a Torreón. Orlegui casi casi presume que Santos es protagonista desde que llegaron ellos. Hubo un título en el 96, él estaba donde Irraragorri estaba en Costa Rica y le iba a la América o no sé a quién. En el programa La Perrada, transmitido por YouTube, recordaron como el equipo lagunero fue en algún momento la peor visita en la Liga MX donde era muy complicado ganar al equipo y de donde el Estadio Corona obtuvo el mote, la causa del dolor ajeno. Yo no sé si tenga capacidad, ojalá la tenga para manejar el equipo y ojalá le vaya muy bien, sentenció Mendoza. Lo que sí me queda claro es que si no fuera porque su papá es el directivo mayor de Orlegui, no estaría ni de broma como directivo. Cuestionó cuáles son los méritos que tiene Aleko para dirigir al equipo. También criticó la forma de nuevo presidente de dirigirse a los laguneros, tratando de explicar lo que es ser lagunero. La afición de Santos se siente abandonada. Lo que necesita el presidente de Santos es dinero para poder contratar jugadores que ayuden a seguir formando la cantera. No nos hagamos tarugos eso de hacer más con menos. Por Dios, ¿a quién quieren engañar? Su papá llegó a Torreón a ser lo protagonista. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.